La cantidad de días necesarios para ver resultados en el gimnasio no es una sola. Puedes entrenar 3 días y hacer 3 días de cuerpo completo. Puedes entrenar 4 y hacer 2 de piernas y 2 de superior. Puedes entrenar 5 y descargarte el programa gratis de 30 días de piernas y glúteos con cero excusas que hicimos para ti. Es una muestra de entrenamiento que está dentro de la aplicación de cero excusas y puedes unirte a la comunidad y descargártelo en el link que está en mi perfil. Mi fiera, si acabo de prender la que no se apaga y en el video de hoy vas a saber cuál es la cantidad de días necesaria que es a juro, que es algo obligado que necesitas para ver resultados para poder entrenar en el gimnasio. Y la cantidad de días es... No hay un solo número, mis fieras. Hay un rango de números y aquí es lo que vas a saber. Pero quiero que antes de meterme en el video y antes de meterme en la grasa me dejes aquí en los comentarios porque quiero armar esa conversación con ustedes. ¿Cuántos días entrenas tú en este momento y qué haces en cada día? Quiero que prendamos esa conversación aquí abajo, aquí mismo. Es importantísimo que sepas para meternos de una en el tema que no hay un solo número de días específico y obligado. Lo mejor va a ser lo que se adapte a tu estilo de vida actual y que pueda ser lo más efectivo posible para que te puedas mantener consistente. Una persona que de verdad, de verdad, de verdad tiene tres trabajos, tiene una familia que atender, quizás no va a tener el chance de entrenar seis días. Y si esa persona se obliga y tú eres una de ellas que te obliga a entrenar seis días porque eso es lo que escuchaste, que es lo que hace su tanito o lo que hace fulanita para ver resultados, no vas a poder mantenerte constante con eso, vas a llegar a un tiempo que no vas a poder cumplir y puedes que te frustres y que dejes de plano de hacer lo que estás haciendo. Si en cambio buscas una distribución que se ajuste a ti y a tu estilo de vida y que te permita cumplir semana a semana y sentirte bien constante en el tiempo, vas a poder ser la tortuga que llegó a la meta antes que la liebre porque fuiste con un pasito poquito a poco llegando hacia la meta en lugar de volverte loco y buscando atajos y buscando caminos que no te van a llevar a ningún lado. Por eso el rango mínimo de días para poder entrenar y ver resultados es tres días. Yo recomiendo tres días, dos días es bastante poco. Es como la parte de abajo del rango que no me quisiera tocar. Puedes empezar con tres días. ¿Y cómo puedes hacer si estás entrenando tres días a la semana? Puedes hacer de muchas formas. Puedes entrenar lunes, miércoles y viernes, por ejemplo, entrenar tres días de cuerpo completo o si quieres enfocarte un poquito más en las piernas, si ya tienes un poquito más de rodaje o de tiempo entrenando, puedes hacer dos días de pierna y uno de superior completo. Hay diferentes maneras, pero este es un ejemplo de algo que pudieses implementar. Ahora, la otra parte. Si quieres hacer cuatro días, ¿cómo pudieses distribuirlo? Puedes hacer muchas formas también. Puedes hacer dos días de piernas y dos días de la parte superior de tu cuerpo si es lo que en este momento se ajusta a ti. Entonces, la cantidad de días necesaria para el resultado no es una en específico. Es la que se ajuste a ti y yo recomiendo el rango mínimo de tres días y el rango máximo de seis a siete días. Ojo, si estás haciendo de seis a siete días, generalmente tiene que ser un programa bien estructurado que incluya días de descanso de por medio. No quiere decir que sean seis días o siete días seguidos, sino tiene que ser un programa bien estructurado porque la recuperación tiene que ser un factor importantísimo. De nada vale que entrenes seis y siete días si no estás recuperándote acorde a todo ese desgaste que estás haciendo. Así que yo esos días y esa cantidad de días en tu programa de entrenamiento las dejaría para tener a alguien que te esté guiando y que nos esté guiando con un programa que esté bien estructurado y que esté acompañado también con nuestra recuperación. Y ahora, el rango, el sweet spot, el punto dulce para todo el mundo, en los cinco días. Si estás entrenando cinco días a la semana, que es un número que está ahí como en el medio del rango, en el promedio de los días que tenemos en la semana, lo que puedes hacer si no sabes cómo organizar tu semana de entrenamiento es descargarte, no sé si lo escuchaste, si estás en Instagram lo pudiste escuchar, los 30 días de piernas y glúteos con fiereza, con cero excusas que hicimos para ustedes. Esto es un programa de entrenamiento completamente disponible para todo el mundo que vas a poder descargarte desde donde quiera que estés. Vas a tener acceso también a una comunidad en Telegram donde vamos a compartir muchísimos recursos de alimentación, de entrenamiento, de planificación, de motivación y además va a ser un ticket exclusivo únicamente para las personas que estén en la comunidad y que tengan el programa para las promociones que vamos a hacer con la aplicación de cero excusas en Black Friday, ahorita en el mes de noviembre. Solamente las personas que tengan el programa, que lo estén poniendo en práctica y que estén en la comunidad van a poder tener ese ticket exclusivo para las promociones únicas y diferentes que vamos a hacer cada uno de los días del fin de semana de Black Friday para poder ingresar a la aplicación donde no solamente, aparte del entrenamiento completo que tienes para todo el año, tienes la parte de tu alimentación que es lo más clave. Y con esto quiero cerrar. Por más que tú entrenes tres días, por más que entrenes cuatro, por más que entrenes cinco, por más que entrenes seis, por más que tengas la distribución más increíble dada por los dioses del Olimpo y por los dioses de Roma y por todos los dioses de Arnold Schwarzenegger, por más óptimo y brutal que tengamos nuestro entrenamiento estructurado con los mejores ejercicios, si no tenemos nuestra alimentación estructurada y controlada de alguna forma para soportar ese desgaste y ese entrenamiento que estamos haciendo, los resultados que vamos a tener no van a ser los deseados, no van a ser los más efectivos y no vamos a poder recuperarnos y progresar como queremos. Es un punto que, a pesar que lo dejé para el comienzo, me hubiese gustado y aprovecho de hacer un hincapié aquí, necesito que lo entiendan y necesito que lo internalicen. Si tú estás entrenando por un tiempo y vienes haciéndolo y no ves resultados, pregúntate, ¿estás llevando un control de tus porciones? ¿Sabes o tienes una idea de cuántas calorías estás consumiendo? ¿De cuántos gramos de proteína? ¿De cuánta agua estás consumiendo? ¿Tienes un control de estas cosas de alguna forma? La forma en que ustedes lo hagan varía, hay muchas formas de hacerlo, pero lo tienes. Esa es una pregunta que quiero que se hagan, quiero que me la comenten aquí también si quieren compartirlo para poder ayudarlos y poder incluirnos en esa conversación y para las personas que no tengan idea de cómo meterse para allá, la aplicación de Cero Excusas vino con esa misión. Nosotros tenemos la misión de que todo el mundo, absolutamente todo el mundo, puede lograr cosas increíbles, cosas que antes creían imposibles, gracias a la alimentación y el entrenamiento. Nosotros lo hacemos increíblemente simple, tanto en la alimentación y lo hacemos divertido para que simplemente te tengas que despreocupar de estar calculando, de estar cambiando unidades, de estar llevando un diario de lo que vas comiendo al día, sino que simplemente te preocupas por escoger lo que te gusta y ya vas a tener la porción que necesitas para tu meta y el entrenamiento está completamente hecho para ti acorde a donde estés entrenando, acorde a tu nivel y acorde al enfoque que quieras darle, tienes todo lo que necesitas, guiado, video por video, paso por paso, respiración por respiración, dónde pensar, dónde me coloco, dónde me pongo para acá, todo lo que necesitas. Así que las personas que quieran también suscribirse a la aplicación, tener su plan personalizado a ustedes, tener un grupo de motivación y tener soporte y chequeos mensuales, pueden ir a www.zero.excusas.com, ahí pueden ver cómo, descubren cómo funciona la aplicación y pueden suscribirse escogiendo el plan que más les guste. Sí, mis fieras, ya lo saben, estamos haciendo todo lo que siempre hacemos, todos los videos, los programas disponibles para ustedes, la comunidad entera para ayudarlos, la aplicación, son todos recursos que estamos haciendo para ayudarlos y que ustedes puedan lograr sus metas dándose las excusas. Así que mis fieras, les agradezco muchísimo su cariño, y me voy acercando por aquí para ustedes porque nos despedimos, nos vemos en la próxima emisión y como ya saben, a meterle conferencia, ¿ok?